Con el alimento, en este caso, un alimento que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es la calabaza. La calabaza que se puede hacer en tantas formas, comerla en tantas maneras. ¿No? ¿A usted otra calabaza, Camin? Me encanta, me fascina. Y hay una manera que descubrí hace poco, que lo digo, porque es increíble. Con el tuco de los fideos, daditos de calabaza. Algo increíble. Bueno, es una verdura que nos gusta a la mayoría, creo, ¿no? Sí, sí, ¿sabes qué es muy rica? La semilla de la calabaza. Las semillas de calabaza, al horno, con un poco de aceite, las comés como si fueran semillas de sésamo. ¿En serio? Sí, que es el horno, tipo... Bien. Claro, como una semillita, se come. Bueno, vamos a descubrir qué trae este alimento y en Como Como, la calabaza. Nosotros no necesitamos un carruaje, necesitamos una calabaza. Por eso, que me disculpe la hada madrina, pero... así está mejor. La calabaza es una hortaliza muy rica y muy buena para la salud. Es de la misma familia que la sandía, el melón, el pepino, el zucchini y el zapallo. Tiene mucho beta caroteno. Excelente para tu visión, el buen estado de la piel y el buen funcionamiento de nuestro sistema de defensas. Tiene una buena cantidad de vitamina E y folatos. Para mantener tu cuerpo joven, ayudar al buen estado de la sangre, huesos y dientes. ¿Sabías que el único continente donde no se cultivan las calabazas es en la Antártida? En algunos países se festeja la noche de brujas o Halloween y la calabaza es su símbolo principal. La calabaza más grande del mundo pesó 226 kilos, más o menos como 3 personas grandes. Por la baja cantidad de calorías y la gran cantidad de fibras que tiene la calabaza, está indicada en muchas dietas para bajar de peso, porque da sensación de saciedad y mejora el tránsito intestinal. La pulpa de la calabaza ejerce una acción suavizante del estómago. Por eso también es buena para casos de acidez, mala digestión o gastritis. Bueno, esto es todo sobre la calabaza. Les devuelvo el carruaje y suerte en la fiesta.